¿Qué es la ley de violencia de género? Hoy han pasado ya 3 años, no tiene partida presupuestaria para llevarla adelante, por lo menos en cantidad suficiente. Con la ley de violencia de género estamos en la situación de que ni siquiera está reglamentada. Después hay otro proyecto que es el de diciembre del año pasado, que es un proyecto que yo acompañé de la diputada Linares, que lo que plantea es la ley de emergencia por la violencia de género y pide también en ese mismo proyecto que se reglamente y que se le aporten los fondos suficientes a la ley de violencia. ¿Por qué cree usted que la ley no está reglamentada todavía? Yo creo, como siempre en estos casos, que no está la decisión política de aportar los fondos necesarios para que las mujeres puedan tener una respuesta inmediata. No puede ser de otra manera. Si decimos que cada 37 horas muere una mujer en la Argentina en estos últimos 7 meses por violencia de género, tiene que haber en el mismo momento que se hace la denuncia, un lugar donde esa mujer y sus niños se puedan alojar. Tiene que haber una restricción inmediata, pero con controles para que el hombre violento no se pueda acercar y tiene que haber un enfoque realmente de un abordaje multiprofesional para apoyar toda esta problemática. Todo esto significa recursos que el Estado tiene la obligación de poner para proteger a todas las mujeres en este país que están en riesgo. Claramente no está la decisión política, sino por lo menos se hubiera reglamentado esta ley. Diputada, hay casos como el de Natalia Riquelme, que fue a hacer la denuncia 17 veces a una comisaría y no se la tomaron. Tuvo que filmar mientras era abusada, golpeada, para recién que la justicia tome cartas en el asunto. ¿Qué le puede decir a una mujer cuando va a una comisaría y no le toman la denuncia? Es muy difícil, es muy difícil que las mujeres creamos en la justicia después de hechos de esa naturaleza. Es muy difícil que creamos en nuestras leyes, en nuestro Parlamento, en nuestro Ejecutivo y en la capacidad real que tenemos como sociedad de intervenir. Por eso a mí me parece que es central todo lo que podamos hacer desde todas las organizaciones que vienen batallando hace tantos años por resolver el tema de género y el tema de violencia de género específicamente. Porque lo primero es el cambio cultural, lo primero es que toda la sociedad lo sepa, lo haga carne y sepa que protagonizando estos colectivos todos juntos vamos a lograr ese cambio. No se resuelve solamente con las leyes adentro del Congreso, se resuelve en la calle movilizados y cambiando la cultura, cambiando la cabeza de cada uno de nuestros hombres y mujeres. ¡Gracias!